¡Aplausos! De verdad, hoy, por lo menos a mí, y seguro que al resto del grupo también, nos habéis hecho muy rica. Muchísimas gracias. Y que sigamos con alegría, trabajando sin pesimismo, sin dolores, sin rencores, peleando porque el mundo no se acabe. ¡Aplausos! No hay por qué quemar las naves, no, 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 no. No te falta días de escape, no, 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 y mil piruetas, ni un santo mortal, que el mundo no se acaba donde se acaba el amor, la vida siempre acude al rescate la vida, Siempre se busca la vida y tu cara al aire Si no pierdes las ganas de cantar No hay por qué cambiar de llaves No hay por qué idear una revolución No a tu parte habías de escape No, 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 ni vueltas, ni un salto mortal Que el mundo no se acaba, donde se acaba el amor La vida siempre acune al rescate la vida Siempre se busca la vida y tu cara al aire Si no pierdes las ganas de cantar La yareli loli la, la yareli lola 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 Venga, nos ayudáis con fuerza, con energía De este coro depende y el mundo no se acabe Venga, a ver, ¿qué pasa? Que el mundo no se acaba, donde se acaba el amor La vida siempre acude al rescate la vida Siempre se busca la vida y tu cara al aire Si no pierdes las ganas de cantar La yareli loli la, la yareli loli la, la yareli lola La yareli loli la, la yareli loli la, la yareli loli la La yareli loli la, la yareli loli la, la yareli loli la ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!